Y aloquemos juntos en el PLD en línea. De que este partido con la horda que tiene y con la responsabilidad que le caracteriza en las elecciones de mayo hizo una denuncia responsable. De que se estaban utilizando recursos de sectores del narcotráfico, de sectores oscuros para pretender promover las candidaturas a nivel nacional del hoy presidente y de sus candidatos a diferentes puestos. Y en esa oportunidad tampoco tuvimos respuesta. Nosotros, como bancada del partido de la Asociación Dominicana, vamos a aceptar con otro voto la renuncia de estos colegas. Por una vez lanzamos esas dos preguntas. ¿Dónde está el informe de la comisión? Que fue designada para eso. Pero además, tuvo razón el PLD en las acusaciones que se hizo en las pasadas elecciones. Se lo dejo a la conciencia del país. Muchas gracias. Dialoguemos juntos en el PLD en línea. El placer del estado de laỗ que realizó un siglo se dio, en el PLD en las acusaciones que se besch Ad salon a su país. Gracias por ver el video.